Los novios quieren daros las gracias por estar acompañándoles hoy en un día tan importante y desean que todos y cada uno de los que estamos aquí presentes vivamos y recordemos este día como único y especial. Por mi parte os invito a que os emocionéis, a que piáis, a que lleguéis, a que cantéis, bailéis y discutéis este día como un minuto. Hoy estamos celebrando el amor y el día de hoy es un paso más de la historia de amor que manzana. Solo puedo decirte que eres lo mejor, que me ha pasado y que te voy a querer toda la vida. Darte las gracias por ser como eres contigo, gracias por dedicarme a esta sonrisa tan especial que tienes a todas horas. Durante estos años juntos has sido la mejor novia del mundo y estoy segura que a partir de ahora va a ser la mejor novia del mundo. No podía haber elegido. Y ahora vamos a disfrutar de este día que tanto hemos tenido que esperar y que recordaremos el resto de nuestras vidas. ¡Suscríbete al canal!